uuuh señoras y señores un saludo tengan todos amiguitos míos del reten andamos no con la pánfara ya andamos ya estresado andamos más que bendecido o desbendecido señoras y señores ya no sabemos ni qué pensar en este mercado de fichajes el que menos faltaba que esperaba que me tirara un humazo o no humazo en el medio de esta película califabin jamal al tani familiar primo hermano del jeque miembro de la familia real del psg nos prende la pánfara con el psg cristiano vamos a con el vídeo bueno señores y señoras vamos a tener en cuenta algo primero que todo vamos a ver los rumorcitos de por día lo que está hablando la gente lo que está hablando la gente bro yo tengo que hablar de esto obligado yo pienso que no se va pero tengo que hablar de esto obligado este tipo es un tipo la familia real del parís año menos que daría otro que un inflador este es el duraco breaking news la gente de corrientes porque no le creo mucho dice cristiano ronaldo le ha confirmado a los amiguitos de la juventus a sus quemadores de la juvent que espera irse a final de este verano antes que se acabe espera irse en estos días que queda mercado se lo confirmó antes de corriere el sport por el otro lado tenemos el uno de los agentes más importantes del juego está tratando de cerrar un trato que llevar a kilian a madrid y cristiano ronaldo al parís año y sky having este tipo de sky sport pasa algo se está moviendo algo por debajo de la cardosa se está moviendo algo por debajo de la cardosa y por otro lado mi gente parís año y hoy mismo casi no hay noticias top simplemente salió algo de la acera pero no creo mucho ahí está messi y el compañero guillias jugando al fútbol junto señoras y señores vamos a primero a poner las cosas sobre la mesa hay que tener en claro cuenta hay dos miembros de twitter que siempre están activos con las cosas de la noticia uno es catarí que todo el mundo piensa que es familia y este tipo catarí no es familiar de nadie simplemente un catarí normal que es jeque no sé si es jeque es un tipo ahí que se viste de blanco y que tiene información porque están el chisme y el brete está arriba y el publica mucha noticia a todos medios y las confirmen mismo entonces hace un enredo ahí entre lo que tienen lo que tiene la gente de europa y pone su exclusiva pero está el otro que le voy a poner el nombre de nuevo que es muy difícil el nombre se venido califabin al mat al tani miembro de la familia propietario del psg publicó en twitter una foto de se recibe junto a leonel andrés messi cuchitini con la camiseta del parís saint germain fue propio al tani este mismo que está viendo que anunció fichaje de messi antes que nadie lo dijera lo volvemos en este canal este tipo dijo messi hecho barcelona y lo mal y se hizo messi a los tres días paguata y ahora este tipo miren lo que pone en su twitter real pone quizás maybe no sé francés pero lo pone sabe la edad mucho pones tweet en inglés y en español él sabe muy bien español es un tipo que es un duraco que esta vida es un jeque profundo que pone me vi porque está viendo que mbappé se le está yendo por eso a mí lo de richard leeson no me acaba de llegar a la cabeza señores sé que confiar en una información en este yo ya no confío en nadie pero de pro en nadie me hacen caso a mí yo simplemente estos vídeos cogen views y cogen rating con mucha gente comentario pero este no es el enfoque este vídeo este vídeo simplemente informarle a ustedes lo que está pasando en las redes sociales lo está pasando en el mercado de fichajes porque yo no quisiera hacer un vídeo así pero hay que hacerlo ahora mismo está hablando con leo uno de los administradores de este canal y le di a brother para mí se queda pero tengo que hablar de este tipo porque este tipo es el miembro de la familia real y si ese tipo pone me vi aquí en el canal vamos a decir me vi porque porque hay que mantener a todo mundo informado porque este tipo tiene información más cercana a la posible no él es dueño de parís en el main hay que atender la familia de ésta es dueña del parís en el main y la familia está el principal de esta familia que es al tanino bing bam bing bam uno de esos es que yo pongo la fotito agarrático con una acelerada que life y es el presidente de catar y tú me dices a mi brother como presidente que estaba está pensando en un papel pues sí está pensando en papel cristiano que se fichaba pase que yo no entiendo esa gente hace con la presidencia ni con su país pero esa gente parece que tienen mucho tiempo libre que se sientan a jugar al fútbol en los de europa ellos se sientan ahí al que tenemos guía como si fuera el fútbol manager es ante el fútbol madre contra el dinero hay un clave puesta vamos a comprar a este en su tiempo libre hacen esos fútbol manager y ya y tienen a parís en el main eso es lo que funciona aquí y él está en la familia real hay que hacerle caso a él si vamos a estar pendiente de todos los twitter que suba sí sí y más la información de que corría el favorito también dijo en su tuit no la juventud dice que 100% se queda la juventud puede decir lo que le la perra gana pero la juventud por dentro y el compañero alegre con de la cara descarado esa que me trae que es un tipo doble cara a mí la gente doble cara me caen más brother no soporto la gente doble cara en esta vida por eso hay varios futbolistas y me caen más hay poquita en el fútbol gente real que sí sé lo que siente entonces el compañero alegre un tipo doble cara porque cuando se fue la juventud dijo que hicieron esto porque yo no los proyectos pero pero dibalas es el principal de la película brother ya que yo me cae más por eso creo que se va de la juve no es por más nada a mí la juventud es un gran equipo pero tiene tiene piezas ahí que estopan y angeli un gran presidente por eso cristiano no ha hecho nada porque se iba con angeli pero demasiado bien angeli y él son se llevan bien este tipo lo ha tratado bien cantidad cristiano como se merece ese tipo con cristiano por eso cristiano lo ha hecho feo nunca nunca ha dicho una cosa que no tenga que ver con la juventus nunca ha dicho me voy me voy de estar no porque respetan y el y sabe lo que ha dicho cristiano es agradecido con la gente si con florentino se fue así diciendo que quería irse imagínate con angeli tranquilo va a sonar la pampara claro quedan seis días en el mercado de fichaje o siete días se está acabando la pampara pero en tres días dos días se puede hacerlo cristiano porque ya está prehablado se lo estoy diciendo hace rato que cristiano está prehablado hace rato está el acuerdo entre jugador y club estuvo hablando con mente ellos tienen un preacuerdo ahí raro no sé y si la pampara se mueve para un lado dicen se cerró en menos de 30 minutos firma aquí firma aquí se acabó cristiano presentado y este tipo lo está confirmando que hay contacto hubo contacto cuando yo lo dije claro que sí que puede pasar no para mí cristiano se queda porque ya no hay tiempo que mbappé se vaya simplemente si mbappé se va esto si mbappé se va y parece que mbappé en estos días hoy en un día clave y el día está muerto a lo mejor tengo que hacer otro vídeo de mbappé dentro de un ratico pues le pongo el vídeo cristiano este para que ustedes estén atentos resumimos toda la pampara mi gente corrió el spot dice que cristiano le dijo a sus amiguitos del reten de la juventud que se miraba según sky heaven y sky es pobre toda esa gente dicen que el compañero méndez está moviendo a cristiano para que entrepsg y está forzando para que y cristiano y mbappé yo estoy convencido de que tienen con que tienen a que hablan entre ellos lo 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 presiento eso una cosa lo presiento y después el compañero binhamad altani se volvió el nombre completo ya el compañero califa binhamad altani califa bro del dueño califa cuando tú tienes califa ya tú estás prendido mi hermano este tipo confirmó bueno confirma dice que maybe así que esto como cogerlo con puntillas maybe quizás puede ser quizás mi gente no está confirmando de que va a ir al parista diciendo que quizás quédense con las palabras aquí quizás y noticia de última hora con el manchester city señores están moviéndose el equipo se sacó un bombazo ahora el manchester city yo no creo ni hostia dice obviamente está confiante y concluyó el movimiento manchester city si el fichaje harry que se cae por el toteshan entonces city va para arriba de cristiano ronardo bro esto es una locura pero ya lo he visto en varios medios en varios medios aquí los nuevos los vuelos del equipo de nuevo cristiano nativo que menos confiante dice cristiano ronardo believe de que este movimiento para el city le usamaría mucho a su verano porque ahí está bernardo sirva ruben díaz y yo hago cancelo exista focado en traer a game pero si esto no sirve sorpresivamente traerán a cristiano sam lee esto es una noticia que la voy a coger con puntilla pero entró momento de nanada tuve que parar el vídeo y hacerlo así que seguimos mi gente con toda la noticia que la yfe pero ojito yo no creo que el city pero no creo si lo desmintió eduagir real no creo pero está ahí el equipo ojo el equipo el city a mí es una tradición a manchester pero bueno es un equipazo así que hermano si te gustó este vídeo hermano reviente el like porque está con la noticia automática dura bendecida aquí no hay humo mi gente aquí simplemente estamos transmitiendo lo que está pasando ahora mismo lo que la gente lo puede tú mismo lo puedes ver entra twitter y busca este tipo para que tú veas que te va a salir el tweet así que hermano si te gustó este vídeo dale like suscríbete y ron 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 rompe la campana siempre rompe la duro mi hermano con ajatar y vijamén y tamales pero me tienen loco ya que no sé recuerda mi hermano que hago esta membresía para ver toda la basura esta que vamos a ver de fútbol la liga no sirve la serie a menos y la psgs pagaré de menos la champions lo que más jovencito se puede salvar este año y recuerda mi hermano que abajo está las redes sociales con los links de cada una instagram facebook twitter date un abrazo automático con la página web que está haciéndose boom bye bye